Bienvenidos a Misiones Online TV, a nuestra página de la historia. Hoy con el doctor Lisandro Rodríguez, docente de la UNAM en la carrera de Historia, uno de los jóvenes investigadores que se dedica a investigar justamente sobre el pasado de nuestra provincia. Lisandro, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer realmente. Lisandro, vos te dedicas mucho al estudio de lo que son las cooperativas, o lo que es el movimiento cooperativo en la provincia de Misiones. Y a mí me gustaría, digamos, para entender un poco qué es una cooperativa y por qué uno tiene la sensación de que el movimiento cooperativo es tan importante en la historia misionera. ¿Qué ha significado el cooperativismo en Misiones? Claro, sí. El estudio se enmarca dentro de lo que es, primero fue la beca doctoral del CONICET, una beca postdoctoral del CONICET. Bueno, además, formo parte del Centro de Estudio de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Quilmes y el proyecto está inscrito en ese centro. Bueno, la importancia, la mencionaste vos al principio, digo, y la trascendencia histórica del movimiento cooperativo para Misiones. Entonces, por ahí el objetivo es tratar de ver esta mirada más de historia económica, y no una historia institucional de las cooperativas. Por eso el objetivo fue hacer una historia económica y social del movimiento cooperativo en un lugar o en un territorio que, además de ser marginal, es un territorio de fronteras, tiene esas especificidades, bueno, entonces, y en función de un cultivo preponderante para la historia y para el presente de Misiones, como lo es la Yeromate. Entonces, por ahí, vincular cultivo con una entidad que data de 1926 para la provincia de Misiones, tiene una importancia histórica y actual. Es, digo, tratar de encarar desde esa óptica. Claro. Y digamos, en esa primera etapa, por ahí estoy pensando década del 20, del 30, tanto la Yeromate como las cooperativas terminan siendo un poco generadores de pueblos, de los pueblos de la provincia, en cierta medida, ¿no? Sí, sí, porque a partir de 1926, a partir de un decreto, se fija que la producción es la Yeromate, debe ser Yeromate. Entonces, se vincula lo que es producción e inmigración, ¿sí? Entonces, para acceder a la tierra, necesariamente debía plantar Yeromate. A partir de entonces, surge el movimiento cooperativo y empiezan a surgir pueblos, en función de lo que es la colonización oficial y, más tarde, la colonización privada, en todo lo que es el territorio de la actual provincia de Misiones, que para ese entonces era territorio nacional. Estamos hablando de una economía capitalista, en la época, del 20, del 30. Yeromate, ¿por qué la organización en cooperativas, digamos? ¿Qué es lo que le permitía al colono, al pequeño productor, a los productores de Yeromate, la cooperativa, o por qué la producción yeromatera se organiza en base a cooperativas en esa época? Bien, la inmigración es una forma de explicar, ¿sí? La forma de asociaciones o la forma de integrar o crear cooperativas. Además, era un canal o una institución necesaria para poder comercializar, ¿sí? Entonces, pequeños, sobre todo para pequeños productores, ¿sí? Es una de las vías más importantes, o no quiero decir la única, pero una de las principales para poder comercializar el producto. Si bien la realidad es distinta en lo que es Misiones, Norte de Corriente, porque en el Norte de Corriente también tenemos cooperativas, y es distinta respecto a lo que es la zona sur, centro y norte de Misiones. Eso se ve reflejado, digo, además de las memorias y balances cooperativos, en las visitas que uno realiza a estas entidades y en el diálogo con los productores. Yo me interesé más por pequeños productores cooperativizados, si bien hay cooperativas, muchas de ellas están integradas por grandes productores yerbateros, pero la óptica y la mirada estuvo fijada o está fijada siempre en los pequeños productores. Entender cómo una estrategia de asociación puede permitirle, de algún modo, ser, como decir, dentro de esta economía capitalista, rentable. Sí, claro. Si bien existe una asimetría muy notoria con respecto a los grandes molinos, y si venimos más a la actualidad respecto al tiempo, la concepción o la idea misma que tienen los productores hacia el movimiento cooperativo ha cambiado. Es decir, surge como una experiencia positiva en la de 1926 y hasta el fin de la década del 50, y después mismo, por el cambio en la estructura agraria de Misiones, va a modificar la percepción que tienen los propios productores hacia el movimiento cooperativo. Inclusive, bueno, en los artículos hablás del impacto que generan las políticas neoliberales a partir de 1976, la desregulación del mercado yerbatero en 1991, que tiene un impacto muy grande en toda esa estructura yerbatera y en las propias cooperativas. Exactamente. Es también tratar de vincular estado de producción. La CRIM, que se crea en la década del 30, se disuelve en 1991. Básicamente, ¿qué era la CRIM? Era una institución que regulaba, era una comisión que regulaba toda la actividad yerbatera. Tenía la particularidad de que tenía un mercado concentrador, que comercializaba. A partir de 1991 se suprime tanto la comisión como el mercado concentrador, y esto queda un poco al libre juego del mercado. Es ahí donde se acentúa la brecha que llega hasta la actualidad, la brecha entre pequeños productores y grandes productores, y entre pequeñas cooperativas y grandes molinos. Porque si nos fijamos en el mercado, 10 empresas concentran el 80% de la producción y comercialización. Y 190, porque aproximadamente hay 200 marcas de yerbatero. No la conocemos a todos, pero aproximadamente 200 marcas. Y imagínate que 10 marcas concentran el 80%. Y 190 firmas comerciales deben... Queda casi afuera. Queda casi afuera. O con una distribución muy local. ¿Qué es lo que le pasa a las cooperativas más chicas? Sí, sobre todo a las cooperativas más chicas, porque tenemos cooperativas de renombre, como el Norte de la Misiones, como Andresito, como la cooperativa de Colonia Lievic, que son cooperativas grandes. Las pueden comercializar y competir, si se quiere, con los grandes molinos. Digamos, ¿es la comercialización el cuello de botella que tienen estas cooperativas? ¿Ahí es donde se produce la brecha tan grande con el resto? Sí, digo, hay que hacer una mirada bastante extensa y no concentrarse solo en la comercialización, sino también en la producción y en el secado. Por ejemplo, si vamos a la producción, los grandes productores o plantadores tienen la capacidad de incorporar tecnología que le permite un aumento en la escala, en la producción. Digo, una hectárea puede producir mucho más kilos si se incorpora tecnología que parcelas o chacras que no pueden hacerlo. Entonces, ya desde la producción misma hay una diferenciación. En el proceso secado también, y ni hablar de la comercialización, que es el último eslabón. Generalmente vamos a los supermercados y vemos marcas de molinos, de grandes molinos y de pocas cooperativas. Eso pasa acá en Misiones y en el resto de la Argentina esta diferencia es más acentuada. Y otro elemento también importante ahí es la imposibilidad que tienen muchos de cambiar la planta. Esa planta de hierba que por ahí tiene muchas décadas de explotación, ya no tiene la misma grado de productividad que tiempo atrás. Exactamente. En la zona centro de Misiones todavía existen plantas de la colonización de 1926. Esas plantas son menos rentables en términos de kilos de producción que las del norte de Misiones, que son de reciente implantación, o aquellos que puedan reemplazar. Hay que tener en cuenta que para reemplazar una hectárea de hierba se necesitan cuatro años para que la planta entre en producción, como mínimo cuatro años. Bueno, igual también un pequeño productor quedaría sujeto a este desfasaje de cuatro años de qué hacer para sobrevivir. Si bien existen algunas políticas de Estado, no todas son o llegan al pequeño productor. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué rol juega el Estado en todo esto, digamos? Sí. A ver, históricamente fue cambiando. Si me preguntás qué rol jugó cuando empezaron las cooperativas, ya la CRIM, con la creación de la CRIM, en 1935, la CRIM promovía el desarrollo del cooperativismo y fomentaba las cooperativas. En la década del 50 fue cuando más cooperativas surgieron por las políticas, sobre todo del segundo plan quinquenal. Y bueno, empiezan a tener un descenso desde la década del 60, 70, y ni hablar desde los 90 para acá. Entonces, las políticas del Estado iban más orientadas a lo que son los productores menos favorecidos, sobre todo con políticas de cambio rural, por ejemplo, que no destinadas específicamente a las cooperativas. Digo, las políticas de Estado para las cooperativas son muy pequeñas, son escasas para decir. Después en 2002 se crea el INIM, que hay que tener en cuenta que es una entidad pública, pero no es una entidad estatal. Y trata de emular a la CRIM, pero al no ser estatal, ya ahí está la primera diferencia. Además no tiene un mercado concentrador. La mirada que tienen los pequeños productores hacia el INIM no es la más óptima. Eso es... Sí, lo vemos en la actualidad, ¿no? Claro. El conflicto que hay con el tema de la yerba y el rol que juega el INIM, o que no juega en definitiva. Sí, sí. Eso es, sobre todo, en pequeños. Siempre hablando de pequeños productores. Y otra de las cuestiones que se ve, que vos también lo reflejás bastante en tus trabajos, es esta readecuación que hacen los pequeños productores, e inclusive las cooperativas, de dejar de depender exclusivamente de la yerba mate a la hora de pensar en la comercialización e incorporar nuevos productos. Sí. Hay cooperativas que diversifican su producción. En el caso de cooperativas de Jardín América, que la experiencia fue muy buena, diversifican con otros productos regionales y logran imponer una marca al mercado. Claro. A la cooperativa de Jardín América, ese proceso de diversificación le resultó muy favorable. Después otras cooperativas no pueden emprender este proceso. Y sobre todo con la crisis de los 90 hacia adelante, estas cooperativas por ahí se disuelven o no logran imponer sus marcas en el mercado. Y sí, la estrategia de diversificar cobran otros canales, como por ejemplo las ferias francas, que son experiencias que surgen en el 95 en Misiones y que después se expande a todo el país y que continúa. Pero son otros canales, son otras lógicas de organizar la producción e incluso la comercialización de sus productos. Vos ahí tenés una conclusión que a mí me pareció muy interesante y que creo que sirve como conclusión para pensar el tema de las cooperativas en la provincia. Porque sí es que hay una permanencia de instituciones colectivas e incluso en contextos desfavorables, ¿no? Como la cooperativa, como el camino, la alternativa que permite justamente poder seguir produciendo. Claro. Eso se refleja mucho desde los 70 hasta la actualidad. Porque si vemos en el paisaje rural misionero, todavía existen muchas cooperativas que intentaron diversificar la producción, intentaron otras lógicas o permanecieron firmes con la yeromate. Hay cooperativas que de ninguna manera cambian la producción de yeromate por otra. Y continúan. Entonces, esa afirmación es porque aún en estos contextos que pareciera ser que prima el individualismo por sobre las estrategias asociativas o colectivas, existen productores que se siguen nucleando en cooperativas, que siguen empujando ese proyecto que tuvieron incluso sus padres o sus abuelos porque datan de ese periodo histórico. Digo, también trasluce hoy un halo simbólico y cultural en esa práctica que no es netamente económica. Va más allá. Por eso digo, en estos contextos también, y a muchas cooperativas les fue bien, y a otras no tanto, pero no desaparecen o tratan de buscar alternativas para persistir, sobre todo en una provincia que, digo, es marginal respecto al modelo central. Claro. Y con un país tan extenso, con fuertes desequilibrios regionales, donde las asimetrías son históricas, no son decisiones. Claro, si no es algo actual solamente. Estas instituciones tratan de trascender, tratan de permanecer. Y la óptica siempre estuvo opuesto más en la parte de los productores, en la institución de cómo los productores tratan de mantener esta forma colectiva de producción y comercialización. Y, San, te hago la última pregunta, te saco un poquito del tema específico de las cooperativas. Entonces, ¿cómo ves a la historiografía misionera en la actualidad en cuanto a lo que es el estudio de la historia de nuestro pasado provincial o regional? Digamos, siempre que hablamos de historia de misiones, tenemos que pensar en región y no solamente en una provincia. ¿Cómo lo ves vos que te fuiste a la Universidad de Quilme, que estás vinculado con la Universidad de Quilme, que pudiste salir del lugar? Sí, la historia como ciencia y como todas las más ciencias está en permanente renovación. Y eso se percibe. En espacios como estos, que por ahí hace un tiempo atrás no lo teníamos, ayudan, en primer lugar, a poner a la historia en escena, en el escenario. La experiencia de haberme ido a la Universidad Nacional de Quilmes, al Centro de Estudio de la Argentina Rural, y tener como directora a la doctora Noemí Gerber Blacha, que es especialista en historia agraria y en historia, sobre todo de las regiones, ella estudia formosa en NEA. A mí me sirvió muchísimo, fue una experiencia muy buena. Digo, traer o aportar lo que aprendí en la Universidad Nacional de Quilmes y en otros espacios a la Universidad Nacional de Misiones, yo lo veo como un privilegio. Haber estado en formar parte del CONICET como becario y ahora como becario postdoctoral, yo lo veo como una oportunidad. Y tratar de aportar a la historiografía regional y también provincial. Pero también veo más interés respecto a la historia de Misiones, con nuevas publicaciones, tanto de la Universidad Nacional de Misiones como de los institutos privados que tienen historia como disciplina, como carrera. Las discusiones en los congresos, en eventos de discusión, intercambio de conocimiento, de poder. Digo, no presentar a la historia misionera como una historia concluida o concluya, sino reactivar permanentemente todo lo que nos hace, primero como provincia, pero también abarcar a la etapa anterior. Hay trabajos muy buenos sobre periodos jesuíticos, distintos periodos que forman, hacen a lo que es Misiones como provincia, y sobre todo también de cómo aportamos nosotros como historiadores desde las regiones para reescribir, si se quiere, o también aportar nuestros conocimientos, nuestras investigaciones, a la historiografía nacional. ¿Cuántos años tenés, Lisandro? 32. 32. Bueno, la joven camada de historiadores que están reescribiendo, repensando la historia de la provincia de Misiones. Muchas gracias. No, gracias. El doctor Lisandro Rodríguez nos acompañó aquí en otra página de la historia en Misiones Online TV.